Muy buenas amigos de RetroStreamers y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy voy a estar jugando a la demo de Final Fantasy XV, la última demo que han sacado, exclusiva para Japón, llamada Judgment Disc, y por la que yo me he hecho una cuenta japonesa para poder jugarla, y por lo visto es la primera hora y media de juego, o sea el principio, para dejarnos ya con la miel en los labios antes de jugarlo el día 29. Por lo visto es la versión ya definitiva del juego, digamos la versión final. Yo lo estoy jugando una Play 4 estándar, digamos la antigua, ni Slim, ni Pro, ni nada, así para que os hagáis una idea de cómo se ve una PlayStation 4 normal. Así que nada, vamos a darle a New Game, y vamos para allá. Está en japonés la demo, eso sí, yo no tengo ni papa de japonés, pero da igual, vamos a darle que sea todo, y aunque sea, mi objetivo con esta demo es enseñarme a pescar. Que yo lo he visto en un montón de vídeos y tengo muchas ganas de perder el tiempo ahí pescando mierdas. Aquí tenemos al bicho de la demo, que cuando se acababa la demo le podías poner un nombre, el mío se acabó llamando Putita. Vale, parece que nos van a enseñar un poco el tutorial del combate, imagino. Aquí tenemos a... no sé cómo se llama el otro ahora mismo. Pero vamos, el otro de los compañeros que acompaña... Sí, sí, ok, ok, que acompaña a Noctis, y... Sí, que sí, que sí, que he jugado a las demos. Uy, uy. ¿Ya has visto? Qué esquive más guapo. Venga, va, vamos a darle caña. Bien, pues he estado un rato cascando en el tutorial, me han enseñado más o menos lo básico del combate, que es no... nada nuevo prácticamente respecto al Platinum. Sí que había algo un poco más novedoso, que estaba mejorado respecto a la primera demo que sacaron, los ataques combinados, que luego ahora en los combates lo sigue enseñando. Bien, pues después de estar un rato jugando el tutorial, y después de un par de cinemáticas y tal, que como eso, como estaban en Japón, no me he enterado de absolutamente nada, vamos a empezar ya el juego, en el capítulo 1, o sea, nada más empezar, y pues es... lo que ha salido en muchos vídeos ya, que al principio del juego se les jodía el coche, nada más empezar. Vale, bueno. Las cinemáticas y esto las voy a ir pasando, porque no tiene sentido, porque no vamos a pillar nada. Vale, venga, va, vamos a empujar. Trata de arrancarlo, Carlos. Se ve muy, muy bien este juego, ¿eh? De verdad. Esto nos pasó una vez, cuando fuimos Jonathan y yo a ver a Andrés, a su pueblo, lo que pasa que fue bastante menos épico, no había... no estaba sonando stand by me de fondo. Esto no arranca, ni pa' Dios. Y la carretera parece muy larga. No se ve ni el taller. Ay, Dios. Qué ganas de que sea el día 29. Pues sí, hemos llegado a la estación de servicio. Habrán tanto un buen rato, ¿eh? Porque, joder, mira, este se ha destrozado la espalda, normal, pero si... Está chupado. Ok. Y esta es, digamos, salía también esta en la demo del episodio de Uskae y era la que nos tuneaba el coche y nos lo arreglaba y estas cositas. Pero antes nos mandaba hacer mil mierdas por ahí. Vale. Judment disc, bla, bla. Ok. Vale, venga, va. Ya estamos aquí. Hola. ¿Qué te cuentin? Vale, pues nos han dado un mapita. Puta madre. Y nos han marcado en el mapa la tienda de comestibles. Vamos para allá. A ver si podemos comprar cositas. Aquí está el menú. Antes en el tutorial me han hecho navegar un poco por ahí y entonces más o menos me he aprendido cada cosa lo que es. Oye. Uy, va, va, va. Vale, aquí tenemos el mapita. Vale. Esto es el equipo de cada uno donde se puede equipar los hechizos, todo esto. Este es el árbol de habilidades que no tengo ni idea de cómo funcionará porque no me lo han explicado en el tutorial. Y aunque me lo hubieran explicado tampoco lo hubiera entendido. Vale, aquí me imagino que no serán las habilidades de cada uno. Tenemos a Noctis que pesca, supervivencia, cocinar. Este es el bueno. El que nos hará los platos ricos desde las fotos. Esto es para mezclar la magia, me parece. Exactamente. Podemos mezclar los elementos para crear magias. Y esto, no sé lo que es. El inventario. Vale, pero más o menos está claro el menú. Vamos a comprar cositas. Hola. Hola, buen señor. Póngame algo. Yo quiero unos tacos. Bueno, vale, vamos a hablar. Uf. Me han salido tres campamentos. Un parking. Más estaciones de comestibles, chocobos, todo esto. Eso ya no se lo que es. Uf, cuántas cosas por hacer. Oh, Dios. En serio. La comida en este juego es lo mejor. Es que es goti solo por cómo se ve la comida. Voy a pillarme esto. Ah, sí, tengo cero kills. Sí, voy a comprar. Vale, y aquí es para las cacerías de monstruos. Tenemos aquí un bicho. Sí, vamos a aceptarlo. Vale. Mobunt. Vamos a aceptar más, ¿no? Solo puedo llevar una vez. Mobunt, acepto. Vale, solo puedo llevar una de las veces, así que voy a cogerme el primero. Y vámonos por ahí. que yo realmente estadio lo bueno es para explorar un poco y ver qué tal se ve el Final Fantasy XV. De acuerdo. Bueno, el coche está acaput, así que vamos a tener que ir a pata a todo, vamos. Sí, vamos. Me parece que no puedo coger Chocobo porque no tendré pasta, pero me lo haría mil. Bueno, me están diciendo algo que imagino que será en plan no puedes. Y este será el objetivo, imagino. Así que vamos a ir. Uf, a saber qué burrada le digo. Voy a coger la de arriba, que será como la neutral, supongo. Esto es nuevo también, lo de elegir lo que vas a decir. parece que no le ha gustado lo que le he dicho, ¿eh? Vale. Les hubiera costado poco poner subtítulos en inglés, ¿no? Aunque fuera. Ok. Oh, mil kills. Vamos allá. Vamos a por un Chocobo. Vale, si ha causado el objetivo está un poco tomado por culo. Pero venga, va, vamos para allá. ¿Se puede correr en este juego? Aquí tenemos unos bichajos que vamos a exterminar. Uf, vamos allá. Uf, la música epicísima. bueno, estos son un poco mierdecillas. Uf. Mandurao, na. Habrá que ver si este combate aguanta a lo largo de todo el juego. pero vamos que a mí me está encantando. Igual cuando lleve 50 horas me cansa, pero de momento me flipa cómo se juega. Más bichicos. Vale. Estos son los ataques combinados que me han enseñado antes que puedo elegir con quién los hago con L1. Ahí va, ahí va, ahí va. Pero vamos a ir esquivando que me parece que es lo que me están pidiendo ahora. Venga. Bueno, aquí tengo el último grupo de escorpiones que tengo que aniquilar y que van a durar más bien poco. Ahí va, ahí va. Joder, me enganchan por la espalda. Ahí, ahora te he enganchado yo, eh. Puedo cambiar de arma también con la cruceta. Tengo ahora mismo tres, una lanza, una espada y un espadón. ¡Uva! Y mola ir cambiando conforme atacas para ir enganchando los combos. Va, que me llaman. ¡Moshiboshi! Bien. Sigamos al siguiente objetivo, sea cual sea. y aquí unas notas o algo así. ¿Qué pasa? Ahí va, ahí va. Sí, sí, sí. no veo una mierda aquí dentro de la cabaña esta. Ahí va, está enganchado ya. por algún motivo por algún motivo no os puedo enseñar ahora los ataques combinados. Ahora. Exactamente, es por ejemplo elegida pronto para hacerlo. Lo que pasa es que lo ha matado a la primera. Pero después de ese ataque aparatas un botón y engancha el combo al otro. luego lo intentaré enseñar con unos bichos más grandes o algo así. Y parece que vamos a tener que volver para allá. Más bichicos. Vamos a engancharnos a la torre esta, me imagino. Ok. Y los voy a enganchar pero bien desde atrás. que me he enganchado. Muy bien, muy bien, muy bien. Me gusta mucho también lo orgánico que en los combates es la colaboración en equipo entre los cuatro de estos. O sea, aparte de lo de salvarte cuando tienes poca vida también tienes que ir a ayudar. Los combos y todo esto está llevado de forma muy natural. lo que me gustaría ver es ir a por Chocobos. Uf, que lejos está eso. A ver cómo se puede abrir el mapa. Ahí estamos. El objetivo que tengo que ir está aquí. que será una misión que me ha encargado el pavo este. Ya, vale. Pues iré aquí ya de paso. Vale. ¿Qué pasa? Venga, vale, de arriba. Tengo mucha curiosidad de saber qué cojones me están diciendo de verdad. Cuando jugué la versión final del juego se era como ¡Ah! Así que decían esto. Uy, aquí hay algo. Aquí hay algo en el mapa que he dibujado. Estos son sitios para extraer la magia. Es parecido a lo que se hacía en el Final Fantasy VIII pero aquí extraes pues elementos y luego te los equipas y los puedes mezclar. Cosa que me parece muy guay. ¿Ves? Tengo fuego así que voy a equipármelo ahora y a ver si en el próximo bicho que salga os puedo enseñar cómo funciona lo de la magia porque está muy guay. Vamos a meterlo aquí y vamos a ponerle fuego. Aquí la magia tiene como efecto de campo entonces afecta el entorno en sí añadiendo calor o frío o este tipo de cosas. Vale, aquí vamos a hacer un campamento vamos a dormirla ya que nos cocine el de las gafas que es lo mejor del juego. y cuando duermes es cuando toda la experiencia acumulada durante el día se te pasa el personaje entonces cuando subes de nivel y todas esas cosas. Vale. no sé de dónde demonios han sacado todas estas cosas de repente pero bien imagino que no será siempre la misma cinemática cuando montas un campamento porque si no será un coñazo importante y aquí viene lo bueno me parece que hay una paella por cierto en este juego que será como lo mejor pero me apetece una es una tostada normal una tostada con huevo no sé una especie de guisao japonés de este y las bolitas de arroz una tostada con huevo buena que nos la haga y por lo visto cada tipo de comida te da como ciertas ventajas para el día siguiente lo que pasa es que bueno como está tan japonés no sé qué ventajas daba pero sí que en el episodio de Uskae me acuerdo que era en plan pues alguna 20% más de experiencia otras te recuperas más la vida o sea aquí me da 30 más de no sé qué o sea cosa que está bastante guay que no es sólo algo estético lo de la comida off la musiquita bien ahora se va a pasar la experiencia del día que no he subido de nivel en ningún personaje pero me quedo acerquita no he subido nada de pescar eso lo vamos a enmendar rápido porque quiero pescar quiero pescar muy fuerte aquí tengo las fotos que he ido haciendo joder como mola ¿no? me encanta esta esta es cojonuda y está tirado en plan puta vida Tete porque el coche me ha dejado esto mola mucho la verdad es que este juego es el goti este va a ser el mejor juego del año pero vamos sin duda y está en Uncharted 4 también aquí ok pues vamos para allá suena un rugido fuerte aquí delante uva que bichaco vamos a verles caña tiene pinta de muy cabreado ¿dónde vas? nos enviste que viene que viene hola como se la ha sacado aquí el amigo os voy a enseñar ahora lo de la magia bueno que viene antes que haga esto así que voy a hacer ataque combinado con este mismo por probar otro y le contraataco como un señor bien ahora voy a probar este ahora bien y aquí es cuando aprieto el botón y combina el ataque con Noctis voy a probar con el que me queda que es con el de la pistolita bueno ya ya está ya ha reventado pues en el siguiente combate os enseñaré la magia me llaman ¿aló? bueno actualización de misión sea lo que sea bueno lo bueno es que no hace falta entender con que vaya al sitio ya me vale aquí también tengo otra marca de algo aquí parece que he sacado un mineral imagino que será para luego mejorar armas o construir objetos ese tipo de cosas como en todos los final fantasy del mundo vamos bueno pues vamos para el objetivo vale ya llego a donde está Cid supongo que para que me mande más mierda uff el coche ya está completo quiero conducir ese coche ya de verdad vale se ha actualizado lo de la misión está un poco tomado por culo pero tengo el coche así que vamos a coger el coche 100 guilds no sé que estoy haciendo ahora mismo la cosa es que tiene puesto el periodo automático y joder que vuelta más tonta he dado Vamos a ver Yo quiero coger el coche y conducirlo yo Ir por ahí como un señor A ver Subes al coche Igual la tercera opción La de llevarlo tú Vamos a probar Esta es, ahora sí conduzco yo, joder Vale, pues vamos a irnos para allá Aquí había radio Que podía poner los temas del Final Fantasy A ver si consigo Ahí va, ahí va, ahí va Vale, eso no es la radio Eso no era la radio Bien, a ver He encontrado la La banda sonora original del Final Fantasy Sí, o sea, estaban todas las bandas sonoras En la radio Lo que pasa es que están en japonés Y no me he enterado mucho Pero vamos, puedes poner del Final Fantasy primero Hasta el 13 Me parece Están ahí todas las cancioncitas Lo que me parece muy guay Para ir por ahí Y ya llegamos al parking Bien Bien, ahora tengo que ir Un poco a tomar por saco Aquí abajo A dos kilómetros Voy a ver si me tiene en coche Puedo coger el Chocobo Para probarlo Porque no he probado todavía Los Chocobos en este juego Porque en el episodio de Duskae No estaba disponible Me parece que tampoco Está disponible aquí Bueno, pues luego Buscaríamos lo del Chocobo Pues voy a coger el coche Y voy a ir en coche Tranquilamente hasta allá Y estamos llegando A lo que parece ser El mejor sitio para pescar Que es lo que voy a intentar hacer Pero vamos Enseguida Porque es una especie de puerto Entonces se me ocurre Se me ocurre mejor sitio Para aprender A pescar en el juego Vale A ver ¿Dónde demonios tengo que ir Para soltar mi caña? Uy Parece un vendedor de armas Me encanta Que abajo Cada personaje Se ha representado En pixel art Muy chulo Vale Bueno, de momento No voy a comprar nada Porque tampoco Sé muy bien Lo que estaría comprando Entonces ¿Aquí puedo pescar? No No puedo pescar aquí Consiguié pescar Más pronto que tarde Me recuerda mucho esto a Gandía El puertecico ahí Echándose unas cañas Este tío Salía también en Kingsley En la peli Que bueno Tampoco voy a hacer Spoilers sobre la peli Así que Bueno Que tanto da esto Se han encontrado Con un tío de la peli Aquí hemos venido A lo que hemos venido Vamos a echarnos unas cañas O algo Ah, pero no puedo hablar Con nadie No, ya Este vende también A ver A ver qué comidas vende A ver si tiene paella Comida, comida Esto tiene pinta de paella Paella falsa Claro Es más arroz con cosas Que otra cosa Pero Vamos a comprarla ¿Qué pasa? ¿No tengo dinero? Oh, 1800 kills Toma Ah, sí Claro Suerte Solo tengo mil Pero sí que vamos a ir A por un bicho Sí, sí Vamos a aceptar El contrato Del bicho este Muy bien Que me lo marca ya en el mapa Está para allá De hecho Vamos a ir ahora Y así cobramos La recompensa Aquí estamos llegando Ya la castilla del bicho Y aquí sí Os voy a enseñar Ya por fin El hechizo de fuego Porque los voy a enganchar A los cuatro de aquí Pero bien Vale, pues Aquí se elige el campo Que va a abarcar el hechizo Y afecta a todos Los que estén dentro Y además se propaga Con el entorno En este caso Como es fuego Pues se quema La hierba Y los árboles Y todo esto Ahí va Qué hostiones Me han metido aquí Uf, uf Guau Me han reventado De hecho necesito Que venga alguien A ayudarme Porque me han quitado La vida Pero bien Igual me he venido arriba Con esta castilla Porque están a nivel 11 Y no es algo Ni mierda Su única debilidad Es hacerlo de la luz Subirme arriba Y cascarles desde ahí Así que vamos A seguir haciéndolo Hasta que palmen todos Joder Vamos a reventar a este Ahí estamos Tenía que empezar Gracias a que haya hecho antes Y el último Me he venido muy arriba Con esta castilla Porque las he pasado Bien putas Estaban nivel 11 Y tal Y yo soy un mierdecillo Ahora mismo Que nada Vamos a volver A cobrar la recompensa Venga Págame 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 Sí Lo mío me ha costado Lo mío Ah pues me ha pagado Ha pagado Casi 2000 guiles Muy bien Muy bien Vamos a charlar Aquí tenemos un campamento Que vamos a usar Para Conseguir toda la experiencia Que hemos adquirido Ahí está el pescado Vamos a pescar Bien bien Ahí tengo Más recursos Y cosas Encantado Pero ahora vamos a Al punto de la misión Vamos Un librito Ah por aquí no Por aquí Ok Sea lo que sea Quest completed Esta noche en el campamento Si que subo de nivel Pero seguro Vamos Vale Vamos a ir ¿Qué quieres tú ahora? Déjame ir a pescar Ya me ha dejado De dar la brasa Este tío Me ha salido Otro punto de misión Eh Lo he dicho Mi plan ahora Es ir a pescar Y a dormir Al campamento Supongo que esto Será la tienda De cebos Y de cañas Y de todo Así que vamos a comprarle Ni zorra de que es esto Pero voy a comprar Tres Cinco de estas Tres Cuatro de estas Un par de esto Y dame Cuatro Sea lo que sea Seguro que me hace falta Claro Y vamos a cosecharnos La cena Si Vale Uy Aquí hay peces Aquí hay un pez Vale Aquí en el mapita Que no he visto antes Me marca Donde pueda haber peces Y aquí Uf uf Lo tengo Hola Pececito Pececito Pica Pica Muerde Si Lo tengo Lo tengo Lo tengo Es mio Es mio Si lo he pescado Lo he pescado Si He pescado Mi primer pez Parece un poco Radioactivo Pero da igual Seguro que va a estar Muy bueno Meravilloso Pues con esto No Irme Con esto Ya puedo irme Al campamento Tranquilo Y dormir Pero bien El campamento Que está Aquí Está aquí A la izquierda Pues venga va Vamos para allá Ahí está Lo marca La señal es azul Y nos vamos A dormirla Antes voy a recoger Aquí Elemento De fuego Aquí hay De hielo Y a la izquierda De rayo Y así Los probamos Todos luego En algún combate Porque de momento Solo he probado Yo el del fuego Que está bastante guay Y vamos a sobarla Y a subir de nivel Como campeones A ver ¿Qué nos va a cocinar? Ayer comimos Torta con huevo Así que hoy Vamos a jodernos esto Joder De verdad Es que es del futuro Como se ve la comida Qué hambre Me está entrando Y subimos De nivel Por supuesto Yeah Nivel 6 Y mando un poco De experiencia En pescar Y ahora imagino Que me pondré A asignar una habilidad En el árbol este De De aprendizaje Lo que pasa es que Obviamente No sabré Cual me estoy asignando Pero bueno Si lo probamos Estas son las fotitos De hoy Vamos a verlas Bien Muy bien Muy bien Bueno ya No es un nuevo día Y vamos a asignarnos La habilidad Que esto no es Esto tampoco era Esto es Pues que no tengo No tengo ni idea De Mejor lo vamos a dejar Porque no tengo ni idea De cómo funciona Vale Pues voy a ir a por el coche Y nos vamos al siguiente punto A este de aquí Que es la misión Que es la misión Que nos ha asignado Aquí el amigo Pelmazo de antes Antes voy a ver Antes voy a ver Qué es eso De las plumas Estas Porque no He visto nada Vale Para coger Flores Me imagino que servirá Para hacer No sé Pociones O alguna cosa De estas Ni idea Pero yo las cojo Y aquí también parece Que hay un cofre Marcado Lo que parece El símbolo de un cofre Allá arriba Vamos a subir Parkour Si me han dado algo Pero ni idea Del que Ahora sí Al coche Y a la misión Casi me ha atropellado Un coche Pero ya estamos aquí Ok No se va a cruzar Por arriba Y aquí estamos No sé qué hacemos aquí Pero aquí estamos Seguimos andando Venga va Menuda caminata Uy Cosas Caminata por la montaña Hola Uyla 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 Se emporca Se emporca Nos va a reventar Este bicho Si antes me han reventado Casi Cuatro Cangrejos Mataos Se emporcó No hagáis puto ruido Vamos a coger eso Sin despertar a Este mastodonte Porque este no me lo creo Ni de coña Nivel 6 Vamos a cogerlo 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 Con cuidado Bien Ahora nos vamos a ir Despacito Y con buena letra De hecho voy a saltar Se emporcó Me ha visto Bajad Bajad Dejad de ser idiota Bajad Que se supone Que voy a luchar Desde aquí Uff Se va Se va Se va Pues menos mal Joder Que bichaco Estos ya Ya pueden bajar Cuando les de la gana Eh Pues Pues ahí se quedan Yo me voy a patar Y hemos vuelto aquí Al Al bar Este del puerto Y vamos a decirle Al señor Este que nos ha encargado Recoger la cosa esa Que ya tenemos eso Y que casi nos mata Un pájaro gigante Señor Hola señor Eh Si No Habla Si 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 Y nos ha dado Algo Y Que te voy a hablar Contigo O que Bien Ahora si Tenía que darle La otra opción De hablar Y quest Completer Otra cosica Menos Ok Ok Ah y estoy en el hotel Joder Como se lo montan Del camping al hotel Y nivel 7 Si señor Nivel 2 De supervivencia Y de cocinar Y Joder Que fotaza Está Está maravillosa Bien pues Parece ser que Será el final de la demo Porque esto es el trailer Cinemático Igual Ah pues no Es que al final de la demo Sé que enseñan un trailer Sobre la historia del juego Pero parece ser que eso era una cinemática sin más Y las cinemáticas las vamos a pasar Porque como están en japonés No nos vamos a enterar De nada Bueno a no ser que Que sepáis japonés vosotros Pero Yo por lo menos Ni zorra Pues efectivamente se acabó la demo aquí Thank you for playing Nada nada Me ha gustado mucho Me ha faltado montar en el Chocobo Seguramente se hubiera podido Pero No he sabido como Vamos Me está preguntando algo No sé el que Así que vamos a darle A la primera opción Y ya está Bien pues vamos a dejarlo aquí En el menú De Judgment Disc Así que habéis visto Final Fantasy XV Nos podéis decirnos Comentarios Que os ha gustado más De esta demo O que os ha gustado menos O que habéis echado en falta Yo particularmente He echado en falta A los Chocobos Que ya digo Seguramente Hay alguna forma de cogerlos Pero tampoco me he puesto A explorar demasiado Pero nada Estad atentos al canal Recordad Dadle un like al vídeo Si os ha gustado Y suscribiros Para tener todos los vídeos En vuestro timeline de Youtube Porque Nada En dos semanas Sale Final Fantasy XV Y desde el canal Vamos a dar mucho La chapa con este juego Porque Sobre todo Jonathan y yo Tenemos muchas ganas De jugarlo Así que amigos Nos vemos en el próximo vídeo Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!